Listo, bueno, no me sale nada en mi corazón, piensa que aquí ya viene y se pulmina, voy a convocar al Dios de la improvisación a ver si viene y me ilumina, porque estoy todo cansado pero en ese momento estaré iluminado, porque estoy pensando en todo lo que pasó y en mis antepasados, en el momento anterior pues me ha ido muy mal, voy a mejorar a ver si algo me ilumina y me vuelvo más animal, me vuelvo más feroz, porque soy el más atroz para improvisar en mi mente, todo me sale de la forma más veloz, voy a hablar de algo con vos, aquí frente a la cámara creo que es una Sony, voy a ver si me monto, a ver si alguien me ilumina y me compro aunque sea un pony, o no sé, qué es lo que estoy diciendo en este momento, voy a improvisar algo y que tenga muchos argumentos, pero te digo que ahora tengo la mente más abierta, que de pronto algo me ilumine, claro, salió una niña linda que acaba de abrir la puerta, porque aquí seré yo todo un ser extraño, tranquila si quiere ir pues váyase directo para el baño, pues ahora si el cano aquí ya viene y se culmina, pues primero si quiere verse en el baño prende la luz a ver si viene y la ilumina, porque en este momento te digo que me va a iluminar la luz, pero no tengo nada que decir y creo que mi cerebro tan solo tengo como pus, porque no se me viene nada a la mente, él me dijo que me iba a agotar y lo ha hecho frecuentemente, me dijo improvise, improvise todo lo que le va a salir y todo lo que va a cantar, pero te digo de algo de nuevo a mí me va a iluminar, pues mira como el cano aquí ya viene y se acondiciona, ha salido una luz, pues ha salido una linda mona que se ha sentado ahí, se ha sentado en el mueble, el cano cuando improvisa si te lo dice que de su tinta es como un corazón indeneble, se pueden reír de todo lo que estoy diciendo yo en este momento, he repetido esas palabras desde hace rato, lo siento, pero es que estoy todo cansado, pues mira hasta la respiración se me está yendo, estoy como todo agatado, que algo venga y me ilumine para que alumbre mi corazón aquí por dentro, te digo que ahora yo vengo y me concentro, rimas que estoy repitiendo desde hace rato, pero yo soy un buen improvisador y para eso no soy ningún novato, ahora el cano por aquí ya viene y lo hace con mucha destreza, porque no prendemos la luz para ver si ilumina aquí adentro esta pieza, que mira que el cano aquí te dice que no tengo ningún afán, pues aquí ahora está en oscura la pieza de la pieza del Jonathan que vive ahí, él es de mi país, pues él me dijo te voy a iluminar tu camino, te daré aquí posada cuando sea, porque eres un aprendiz, me puedo quedar, pues claro, estoy todo agatado, por favor que venga alguien que aquí a mí, en ese momento no tengo nada iluminado, me tocó tomar a ver si de pronto entrara yo en trance, pero tengo muchas rimas que serán aquí de mi alcance, quedaremos un rato aquí, si me quieren agotar, pero tranquilo que hay algo que en ese momento a mí me va a iluminar, pues te digo que ahora yo aquí improviso y a bien lo insisto, porque lo que hago por mí a mí no me iluminó Jesucristo, disculpan, pero es que yo no soy ningún ateo, creo en Dios, pero de ninguna religión, en eso yo no creo, porque estoy iluminado por todo lo que me ha pasado, que venga algo aquí pues que diga que estoy como todo agotado, estoy cansado, más bien ahora ya tiene bien mi fulmino, pues de pronto para mañana improviso bien y vuelvo y me ilumino.